Bienvenido al mágico mundo del deporte. Escucha, participa, y se parte del deporte mundial. Búscanos en Euphoria o tu plataforma favorita, y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio. Listo un episodio más del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos los invita a seguir el resumen deportivo del día. Iniciaron los cuartos de final en la CONCACAF Champions Cup. América goleó 4 por 0 a New England Revolution en su casa, juego que seguiste por tu DN Radio. Termina el compromiso, gana el América, 4 a 0, 4 a 0, saca el resultado acá en el Gillette Stadium, y pues bueno Miguel, podemos mencionar que ya la eliminatoria está finiquitada, ¿qué pasó en 90 minutos? Bueno, el partido inició, lo platicamos mi buen Toño, con un buen round de sombra, 10 minutitos muy parejitos, al final inició el América al minuto 15 con el Henry Martin, buen gol de Henry con la complacencia de Henry Keller. Ocho minutitos después vendría Alejandro Senecas con un golazo, un golazo al ángulo superior izquierdo de Edwards, no tenía nada que hacer el arquero y muy bien 2 por 0, y el América se iba navegando en aguas muy tranquilas para la segunda parte. En el segundo tiempo, varios cambios, varios movimientos, pero al 18, al 18 el chicote Calderón, tú lo habías comentado, sí, si metía el chicote, esto era un baile, y bueno, lo metió el chicote al 18 de la segunda parte, buen gol después, nuevamente una falla de Edwards, el arquero hoy se equivoca dos veces, y también de una muy mala marca de Rayos Pauling, bueno, venía el chicote en el 18 del segundo tiempo. Venían más cambios, ahí iba Henry Martin, entraba Brian Rodríguez, y al 90, al 90 un poquito antes de decirnos al árbitro central, el señor Cornejo cuánto iba a añadir, venía Brian Rodríguez con un buen balón de Diego Valdés, que también había entrado en el segundo tiempo, le metió medio gol, quitó al arquero, y vámonos 4 por 0 Mitoño al 90, no hay nada mucho que agregar, América fue infinitamente superior, y bueno, New England Revolution, no por la hombrada, no por el milagro, por lo imposible el estadio Azteca la semana que entra Mitoño, América 4 por 0, América está en semilla. Con un retraso de dos horas, Columbus Crew y Tigres se enfrentaron, y el resultado fue empate a un gol, como lo escuchaste en nuestra señal. Uno por uno, le arregló una expulsión la de Morris, el partido al conjunto de Robert Dantes y Bol de amigo mío. Así es, cuando hay gol de la América, para todavía liquidar un poquito más la llave, el América hace ya el cuarto gol del partido. Acá, un partido donde el Columbus, la realidad es que arrancó bien, con posesión de la pelota, no llegaba tanto a la puerta de Carlos Felipe Rodríguez, sin embargo, sí insinuaba, y casi en el arranque, por ahí del minuto 15, en una jugada en la cual arranca toda de Diego Lainez en un cambio de frente muy bueno para Marcelo Flores, que se metió en diagonal, para después encontrar de nueva cuenta a Diego Lainez por el costado de la derecha, Diego enganchó en el vértice, tiró centro de zurda, y Guignac de cabeza, de manera soberbia, giró el cuello para ponerla en el poste más lejano y abrir el marcador. A partir de ahí, Columbus siguió con el conjunto, con la posición de la pelota, sin tanta llegada, aunque empezó a tener ya insinuaciones en el arco, en el arco enemigo, no encontró la pelota nunca el conjunto de los tires, que normalmente es lo que mayormente tiene la posición de la pelota, las posiciones largas, decíamos, se tiene que aferrar a eso, no lo hizo, no lo pudo hacer nunca el conjunto de los Tigres, ni siquiera vino en cuanto a modificaciones, y a final de cuentas, en una jugada en la cual termina Samir por salir jugando ahí con Fernando Gorriarán, Rossi se termina por encontrar con la pelota del uruguayo, y de pierna zurda termina por empatar el juego. Así nos íbamos al descanso, pensando que Tigres iba a venir con modificaciones o tácticas o de jugadores, cosa que a final de cuentas no pasó, y por ende Columbus nuevamente en el segundo tiempo tuvo amplio dominio de la pelota, sin tanta llegada, pero sí con posición de la pelota, hasta que viendo una expulsión del conjunto de Columbus, eso hizo que el conjunto de Tigres emparejara el partido, después tuvo algunas aproximaciones por conducto de Ossiel Herrera, que ingresó como delantero, y a final de cuentas, eso lo decías en tu relato, le acomodó el juego a Siboldi para tener un cierre de partido mucho más tranquilo, dejar todo para la vuelta con un marcador que me parece es favorable para el conjunto felino. En el vestidor, Tate Gómez Luna, Horacio Yofré y Anacati Hernández analizaron los resultados de la ida en los duelos del martes en la CONCACAF y la posibilidad de ver a Lionel Messi en el duelo ante rayados. Tate, qué gusto poder acompañarlos y con Horacio, bueno, tengo debilidad absoluta, trabajamos muchísimo tiempo cuando yo estuve en Miami, así que para mí es un honor poder estar aquí hoy con él, y por supuesto contigo también. Mira, la verdad, yo creo que es más complicado de lo que se espera, ¿no? Independientemente de si esté Messi o no, creo que Monterrey quizás no atraviesa su mejor momento, que yo lo siento favorito, obviamente el nivel de Inter Miami puede crecer a partir de la presencia o no de Lionel Messi, y si está para jugar, debería de ir de inicio, si está bien, si no, y conociendo a Martí no lo puede aguantar hasta hasta el siguiente juego. Ana Cati, qué gusto saludarte, nuevamente nos reencontramos periodísticamente, así que te mando un cariño enorme como siempre. Lo que pasa es que no sé si el Inter tiene Messi dependencia, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Absoluta. Absoluta, Martini, o sea, definitivamente no... A eso iba, ¿no? Un poco. Conociendo al Tata no va a poner en riesgo a el futbolista si no está al 100%. Entendiendo que Messi probablemente no está al 100%, solo que el partido se le complique, que puede pasar, entiendo que entraría Messi, por eso que mencionas, esa Messi dependencia de la cual han caído, ahora vienen de empatar con el New York City FC, con un gol además de Luis Suárez, con lo cual, bueno, de alguna manera pueden empezar a recargar en otro futbolista ciertas cuestiones, pero sí, si el partido se complica, quizás entonces es cuando tengan que hacer presencia de Messi. Y hablabas, Anacati, del tema de Monterrey en el momento, ¿no? Una dura derrota contra la Chivarrías del Guadalajara el pasado fin de semana, que se quedó con nueve hombres después de la expulsión del Corcho, también de Gerardo Arteaga, pero también sabemos que está peleando ese liderato contra las Águilas de la América, sin embargo, este resultado le jugará en contra o no a Monterrey, y ¿qué te parece también lo que dijo el Tano Ortiz de que para él tiene un mejor plantel Monterrey que el Inter Miami, que sabemos que teniendo a Messi se vuelve un super equipo, pero en tema de plantel, ¿le damos la razón al Tano? Yo sí, yo sinceramente creo que es una plantilla mucho más equilibrada, con una mejor defensa, con un mejor portero, con un medio campo sólido, evidentemente ya en la calidad de Suárez, de Busquets, de Jordi Alba, y de Messi podemos entrar en si las posiciones que ocupan esos jugadores de Monterrey en esos espacios son iguales, ahí quizás digamos todos no, pero al final el fútbol es de conjunto, y creo que en 11 jugadores sí veo mejor, o incluso en banca, veo mejor al equipo de rayados. Ahora, creo que más que afectarles el resultado contra el Guadalajara, el cual también me parecía que tarde o temprano iba a llegar después de tres espichas, mantener típico también, hasta por probabilidad en algún momento pierde, quizás Chivas llegaba como víctima, pero era natural que también pudieran perder en algún momento, yo siento que hay un grado de desconfianza en el entorno del tanorcis, por cómo lo eliminaron el torneo pasado, y porque cuando parece llegar tan favorito a algo, inclusive en este caso, quizás llamado por ellos mismos al decir que tienen mejor plantel, siento que existe un grado de desconfianza por parte del aficionado rayado, y no sé si eso les pueda jugar en contra, porque a diferencia de Tigres que siempre se la crees, independientemente del resultado que pueda tener o no, en Monterrey siempre está como ese detallito de decir, creerles o no. Anacati, ¿te parece que uno de los dos puede cerrar la serie en el día de hoy, que puede haber un triunfo abultado de uno de los dos, como para la vuelta a decir, bueno, ya esto está asegurado? Yo creo que se va a decidir en el gigante, hoy me parece que va a haber un empate, si te estoy sincera, creo que Inter va a intentar llevarse el partido, pero no va a regalar tanto, sobre todo por lo que mencionamos, ¿no? El no saber si cuentas con tu mejor elemento, y Monterrey ha entendido el tan o lo, cómo se le han ido las series, él y ya evidentemente no en CONCACAF, pero, pero creo que lo van a Monterrey lo va a buscar cerrar en casa. Y recordando contra la América. Sí, totalmente, pero un empate de Anacati con goles o sin goles, porque ese gol de visitante, a mí es importante, ¿no? Sí, yo no, yo calculo, ojalá me equivoque, la verdad, y veamos algo de estilo lo de América ayer, pero, pero yo más voy por un 1-1, si te soy sincera, creo que va a ser un juego un poco más cerrado. Sí, 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 y que no sorprendería. Inter Miami tiene una calidad mucho más cercana a la de New England Revolution, independientemente de los cuatro grandes nombres, además de la dirección técnica, que, por ejemplo, el Columbus Crew, ¿no? Que le hizo un mejor partido al equipo de Tigre. Con base en eso, pensaría que Monterrey puede llevarse una victoria o una ventaja de hasta por dos goles, pero insisto, como que el hecho de haber perdido el fin de semana, el que tenga cierta, cierta incógnita alrededor de del Tano puntualmente, no suficiera hacer un partido tan abierto o tan entregado. Ahí es por ello que yo voy a un empate con, digamos, con bajas, ¿no? En Misión Fútbol, creen que las águilas ya avanzaron a semifinales. Escucha a Gabo Sainz, Eduardo Solano, Alexis Padilla y el tanque Celaya. A ver, bueno, para entrar en materia, vamos a escuchar a Yardiné, que fue de vacaciones, que fue de picnic, que paseó, paseó simplemente por New England para ganarle a la revolución. Escuchamos a Yardiné. No, no. Estos partidos de 180 minutos ya tenemos pruebas e experiencias que nos hablan que hay que jugar todo el tiempo, con la concentración máxima, respetando. Es un rival que buscó todo el tiempo su gol, le buscó irse a frente, no encontrar un gol hoy. Fue de los tipos de partidos que nos salieron todo bien, todo cierto. Fomos contundentes, dominantes, pero para mí el partido, el duelo sigue abierto y el partido de vuelta va a ser muy duro, por cierto. Bueno, ahí está Yardiné. ¿Qué piensas, Tico? No, no, no. Obviamente que tiene que decirlo, pero ya... La serie está hecha. Sí, cuando le ganaron a Chivas y que fueron a la América, tal vez lo decía por eso, por no dar por sentado, pero es que ese New England es el equipo más malo de la MLS y la verdad que cuando uno revisa lo que hizo en este torneo ganando a la Juelense 4 a 0 ahí en Boston, la verdad que mal que está este equipo de la Juelense recibir con una tonda como recibió en ese momento. Pero bueno, también yo creo que a destacar un poco lo de Columbus, que ha sacado un poquito la cara por la MLS porque le ha ido malísimo. Y hoy dos partidos muy buenos también que ya más adelante vamos a comentar, mi Gabo. Bueno, pues ahí está. ¿Qué piensas, Alexis, de lo que dice Yardiné? Yo creo que, bueno, es un tema político simplemente porque América está en la siguiente ronda, ¿no? Definitivamente, Gabo. Yo creo que no hubo sorpresas. Todos sabíamos de que América está jugando gran torneo en la Liga MX y ahora con este partido que enfrentaba al New England creo que era de esperarse este resultado. No sabía yo que tan abultado al marcador, pero bueno. Y lo que dice que después que el partido vuelta en casa ya será difícil. Creo que tiene que hacerlo porque él es un profesional y no es como algunos colegas nuestros que siempre dicen, no, ya se ganó el primer partido, así que en casa lo vamos a pasar fácil. Así que yo creo que lo dice muy bien ahí el técnico de la América. ¿Qué piensas, mi querido Tanque? Bueno, es que si Yardiné le está mintiendo a la gente ahí, hombre, ya está definido ese partido. Ustedes están recibiendo esas palabras como como que fuera un antídoto positivo o negativo, no, ya está definido ese partido, lo ganó claramente las Águilas de la América y no, no tiene para más el New England en la visita que va a hacer allá a México porque no le va a meter cuatro goles a la América. Entonces, Yardini, como dices tú, por política, por sobarle la leva, la espalda ahí al equipo de la MLS. Yo creo que ya está definido este encuentro. Puede ser que pueda meter un gol, pero no veo por dónde, porque la América, por lo menos ahí, en México, le va a meter sus cuatro goles a este equipo. Sí, yo creo que sin problema. A ver, Columbus a mí me parece que me, digo Columbus, el conjunto de New England Revolución me decepciona, no tiene mucho hacia el frente, no tiene, si acaso en algún momento pudo inquietar cuando ya iba dos a cero ganando América, de hecho. Y después, pues no, el equipo se fue diluyendo, diluyendo América, pues encontró a ver si es un equipo que a lo mejor no gusta cómo juega el conjunto de América, porque juega muy bien al contragolpe, pero sabe a qué juega y lo hacen bastante bien y terminó haciendo dos anotaciones más. Sí, el firme candidato a llevarse el título. Yo creo que hoy día sí, ¿eh? Hoy día sí, ya. Sí, yo creo que vamos a ver, lo del Inter hoy con Monterrey es una prueba para ver también, porque el equipo de la MLS este, el Inter, es Messi cuando está bien y arropado por algunos jugadores, pero cuando no está Messi es un equipo totalmente, no sé, abierto, fácil de vulnerar. Definitivamente eso, o sea, para mí es el Inter. Hoy es la prueba, no sabemos todavía si Messi va a jugar o no, ¿verdad? No, bueno, la verdad es que no. Está confirmado, parece que va a jugar este partido. Según las últimas horas, un informe que proviene de Argentina que ya está listo para jugar este partido frente al Monterrey. Eso es lo que se maneja en Argentina. Para jugar, sí. Para jugar. Bueno, estoy pasando la información que salió a ser no, 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 yo te entiendo, pero para el día de hoy, porque se supone que hoy, oye, en todas las listas aparece como, como lesionado. Bueno, y que tal que sea un fantasma escondido ahí, como dicen. Puede ser, puede ser, puede ser. Yo no sé, Martín, no creo que por ahí lo tenemos también, yo no sé si habla de eso, porque yo sí leía que Martino no daba por un hecho que Messi jugara. No digo, recuerdo que tiene ausencias importantes desde hace varios días, Messi, en el equipo, ¿no? A ver, venga, vamos a escuchar a Martino, creo que por ahí lo tenemos, el señor Murillo lo tiene por ahí, a ver, para escucharlo. Así que, bueno, escuchamos al Tato Martino. Yo no creo que un equipo que está acostumbrado a jugar de una determinada manera, deba cambiar sustancialmente la forma de hacerlo. Nosotros reconocemos el poderío de Monterrey, también sabemos que es una eliminatoria que se resuelve en 180 minutos, y lo que trataremos de hacer es neutralizar todos los puntos positivos que tenga el rival, pero básicamente sin modificar nuestra fortaleza. Álvaro Fidalgo podría salir al final del torneo, quizá regrese a España, pero rumores señalan que tuvo ofertas para naturalizarse mexicano y ser titular con la selección. El debate en línea de cuatro con Juan Carlos Cruz, Gabriel Sainz, Toño Camacho y Enrique Bermúdez. Pues no me parece descabellado, porque hoy en día creo que le queda muy pequeña la Liga MX a Álvaro Fidalgo, y si regresa al fútbol europeo sería más que merecido, se había hecho también el rumor de que podría ser naturalizado mexicano, que había presionado a América a Álvaro, no en un mal sentir, sino oye, anímate a ser mexicano, serías titular todo el tiempo, y él pues dice, yo soy de España, y es mi nación, y por algo poder regresar al fútbol del viejo continente, ¿no? Lo de América es, es brutal, que te juega el cuarenta por ciento de su capacidad y te clave cuatro, con una facilidad, y que hoy en día ves hasta América que ha sabido, o ha entendido cómo gestionar dos torneos, que yo creo que sí lo veo en liguilla, en los primeros lugares de la tabla, y peleando la gran final. A ver, yo, nada más para acotar, neta, o sea, ¿escuchaste lo que dijiste? ¿El cuarenta? No, 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 lo anterior, lo de Fidalgo, que América presionó, le dijo a este mexicano y tú ibas a jugar siempre, o sea, ¿tú crees que un equipo puede garantizar la titularidad de un jugador en selección? Es que eso dijiste. Con el nivel que tiene, ¿tú no crees que sería titular? No. En el medio campo, exactamente en la contención, hay muchos futbolistas mexicanos como mejores que Fidalgo. No, pero yo una cosa es que cada quien crea que va a ser titular y otra que le garantizaron. Es que lo que dijo, dijo América. A ver, yo creo que se refiere a salir una nota ahí de que Emilio Escarga fue el que le pidió y que le dijo que iba a jugar, ¿no? No es el tipo, no le interesa. Pero son notas que de pronto salen inventadas, ¿no? Y que al final él dijo que no iba a ser así, pero para mí sería titular. Me dijo que un equipo prometiera una titularidad en selección. Pues esa información de cántalo, yo no lo dije. Te volteé a ver a ti como. ¿Y a mí qué? No, 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 pues es que. Bueno, ¿para ti no sería titular? Álvaro Fidalgo. Para mí no. Hay futbolistas mejores. Titular y no lo mueves. Sí. Y no lo mueves. Juega el chiquito Sánchez que se asusta con la verde. Bueno, eso es otra cosa. Y es titular. Mira. Para eso, pero. Edson, Chávez y Álvaro, por donde le veas. Pero bueno, ese no es el tema. Bueno, bueno. Saludamos a, con mucho gusto, a Enrique Bermúdez. Enrique, una América que confirmó lo bien que estaba haciendo las cosas con el título pasado, pero que me parece que ya lo había hecho en torneos pasados con lideratos, llegaba a finales, semifinales, el único equipo que no ha pasado por repesca, que pese a que cambien los los estatutos, o más bien las reglas de competencia, siempre está en liguilla directa, lo confirmó con el título, lo sigue confirmando con equipo grande, Enrique. ¿Cómo está, Julio Chiquis? ¿Qué tal? Gabo, Camacho, ¿cómo están? Bueno, algunas prescripciones. Les digo que el señor Azcárraga no le va a decir a Rafael Goya, y además si va a estar seguramente en Selección Nacional, es un cuento del tamaño del mundo. Claro. Como muchos cuentos que salen en redes sociales, y que hay gente que se cree, yo no sé por qué se cree en todo, pero son muchísimos cuentos. En el caso de Hidalgo, ayer el Guambán, en la transmisión que hicimos, lo que salió Guambán, un servidor de la América contra el Nibán de la Revolución, dijo que sí, que va a ir a España, yo dije que había una cláusula de la Revolución, porque la conozco muy bien, me la dijo un agente muy cercana a la América, de quince melones, para que salga. Y sin embargo, si Brana Araíza está metidísimo, yo creo que ningún reportero reporte también a Selección, como en América, como mi chico poeta, inmediatamente señaló que esos quince millones eran para el fútbol mexicano, para la Liga de México, esa cláusula de Revolución, porque Rayados en Monterrey andaba tras él. Sin embargo, lo que dice el Guambán, de diez melones, sería para España. Y ahí, al parecer, lo van a dejar ir, porque en la América están muy contentos, baños, los propietarios, con la gran actuación de Fidalgo, que ha venido a aportar muchísimo a las águilas de la América, y como agradecimiento, le facilitaría la salida, y facilitaría en salida, porque habría un negocio de nueve millones de euros para la América. Hay que recordar que tal vez lo único, una de las cosas buenas que hizo el limpiecito Solari, que venía a la América, fue traer a Fidalgo por un millón de euros. Ahora, si lo venden en diez, se ganan nueve millones, más todo lo que ha aportado Fidalgo de la América. Total, totalmente, y eso también nos da para remontarnos a aquella época, cuando llegó Solari como técnico de la América, de pronto cuestionado, de pronto por algunos, pues, que venía de ser ex jugador del Real Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Y de pronto me parece que él logró sopesar las cosas al inicio, pero cuando llegó Álvaro Fidalgo, todo mundo criticó a Fidalgo, ¿eh? Que no había jugado, que no había debutado en Europa, que venía porque Solari lo vio ahí jugando en las reservas, etcétera, etcétera, y hoy estás, está en el top cinco, me parece, de la liga mexicana, Álvaro Fidalgo, un jugador que se lo ha ganado en el terreno de juego, pero hay que recordar cómo llegó a México, bastante, bastante criticado, y en los primeros partidos que jugó, también lo fue criticado, ¿eh? Sí, muy muy criticado, y obviamente el trabajo de de Solari, como bien dice Enrique. Llegó a hacer banca. Claro, pero de lo bueno que que trajo Solari a este equipo de de las Águilas, la confianza que después fue tomando Fidalgo, lo que le fue ayudando al equipo, porque, a ver, estamos hablando de que llegó con Solari, trabajó con Solari, trabajó con el Tano, y hasta que pudo conseguir el título, o sea, realmente fue un trabajo de mucho tiempo, de años, de temporadas, y en las cuales Fidalgo pues se lo ganó, se lo ganó en la cancha, se lo ganó Pulso, y y hoy día es uno de los mejores jugadores de 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 la liga, y es importante para mí, por ejemplo, en América sigue siendo mucho más importante Diego Valdés que Fidalgo, para mí, para mí, mucho más, porque tienes igual a Jonah y a Richard Sánchez todavía en en América. Yo creo que sí, pero es más intermitente, Valdés. No, posiblemente. Fidalgo siempre te da. Pero ya no tanto, los puntos que te dan. Pero ya no tanto, intermitente, ya les dio un título, fue factor, ya siempre que entra, cambia la cara, por ejemplo, con San Luis, lo hizo, o sea, creo que ya Valdés es mucho más importante, pero bueno, independientemente son posiciones diferentes. Y en el tema de de selección, a ver, si un tipo no está convencido, y yo creo que hoy día, por ejemplo, Julián, si está convencido, porque aparte también digo, pues él tiene hijos mexicanos o hijas mexicanas, tiene a su esposa que es mexicana, y también yo creo que vi una posibilidad de dijo, ¿Dónde voy a ser más titular? La neta. ¿Y dónde ya está la asegurada de la Copa del Mundo? La neta, en México. Y dijo, bueno, me voy con México. Fidalgo no le importa, Fidalgo no quiere eso, quiere su patria, y quiere jugar con España, punto. Eso hay que respetarlo. No, se tiene que respetar, y es muy entendible, ¿No? Y en esta parte, creo que si hablamos de Fidalgo y de de Valdés, bueno, una, son posiciones diferentes, uno es más determinante que el otro en tema de frente al arco, como lo es Valdés, y Álvaro, creo que no solamente es el tema de qué tanto te puede hacer adelante, ¿No? Sino también cómo te soporta el medio campo, y que se ha entendido muy bien en esta situación con con Jonathan dos Santos, ¿No, Enrique? Son dos, dos, son dos jugadores diametralmente diferentes. Fidalgo es un todoterreno, un recuperador de pelota, pero no solo un recuperador, no es recuperador, es con tensiones que recupera, y que da cinco, diez metros. Puede tener capacidad y talento en el toque para meterte balones de veinte, veinticinco metros al frente, haz asistencias de goles extraordinarias, es un gran jugador, y Diego Valdés es el titiritero, el que mueve los hilos, el que maneja el equipo de América, es el constructor, es el orquestador, son dos jugadores que se complementan, yo, yo los compararía, y a ver, para polémica, este es un tema interesante. Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes, no te vayas, ya regresamos, TUDN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión. Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo, y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes, porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación, en el podcast lo mejor de TUDN Radio, no te pierdas todo lo ocurrido durante el día, con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos, y más, en el podcast lo mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euphoria. Pumas no ha ganado en las últimas fechas de la Liga MX, para Quiquín Fonseca, no está jugando como un equipo grande, y así lo comparten Inutilandia con Toño Murillo y Darín Catalavera. El planteamiento, el planteamiento y el discurso de Lema, es muy conformista para un equipo como Pumas, muy conformista, porque él tenía su partido, tenía en su mente, su logro en su mente, su pelea, su guerra en su mente contra Cruz Azul, y era que no nos metan gol, y pues obviamente si no te meten gol, no vas a perder el partido, y si no lo gano, pues no pasa nada, entonces eso me parece que sí para él, porque lo escuché en el discurso, para él, no sé si para los jugadores, habría que escucharlos también, para él fue un triunfo, por eso te digo que es muy conformista, no creo que la afición haya sido un triunfo para la afición de Pumas, no lo creo, porque yo salí, salí, lo escuché saliendo al partido en su conferencia, y dijo, no, es que estamos muy motivados y muy contentos, porque Cruz Azul normalmente domina todos sus rivales, y a nosotros no nos dominó, entonces él en su en su burbuja, él ganó la partida, ¿no? Contra Cruz Azul, contra Anselmi, le ganó la partida y quedó feliz, cosa que no comparto, yo te digo como bien tú dijiste, como aficionado Puma, a mí me pareció un planteamiento muy medroso, muy muy medroso, muy defensivo, sobre todo en tu casa, y tenías que ir por los tres puntos, tenías que ganar, te estás quedando fuera del play-in, y tienes un cierre muy difícil, entonces, por supuesto que yo creo que la mayoría de los asesinados de Pumas no compartimos lo que él dijo, el planteamiento que hizo contra Cruz Azul, ese no es un equipo grande, el, el, ay, voy a salir, y si no me hacen gol, y ya, aunque no gane, ya es un triunfo para mí, eso no es de un equipo grande, bueno, eh, sí entiendo los momentos de los equipos, los dos equipos llegaron mal, Pumas, Pumas peor, Pumas con doce goles en cuatro partidos, Cruz Azul también llegaba con dos derrotas, y los dos equipos se cuidaron, pero Cruz Azul estaba de visitante, lo entiendo un poco, pero Pumas en casa, en la noche, donde ellos pidieron jugar, y un equipo totalmente, eh, defensivo, creó dos ocasiones, creo, y y no muy claras de gol, y que te salgan y te digan eso, híjole, a mí la verdad me decepciona mucho, ese no es el Pumas que yo quiero, ese no es el Pumas que yo conozco. No, de acuerdo, yo, yo serí tan molesto, amigo, que ni pasión de che, ignoré a mi, me enojé con mi esposa también, dije, hoy no hay, le dije, porque estoy muy molesto con Lema. Bueno, yo creo que no pudiste, esa es otra cosa. Sí, sí, sí. Oye, Gijín, desde que, pues, se fue Mohamed, como que la pregunta ha sido si, si Lema es el director técnico que necesita Pumas, no lo sabíamos, ¿no? Porque no sabíamos qué iba a suceder, pero ya casi se acaba, pues, la fase regular del torneo, cuatro partidos quedan, y al momento, ¿tú qué opinas? ¿Sí sería el director técnico que necesita Pumas o tendría que hacer un cambio? Híjole, pues, mira, yo creo que se van a esperar, obviamente, se van a esperar al final del torneo. Si Pumas no logra meterse ahí al play-in, yo creo que sí se va a analizar mucho su continuidad, ¿no? Porque las formas también cuentan, y Pumas no, no ha desarrollado un buen fútbol, a menos en un par de partidos solamente. Entonces, sí, creo que si, si, si no entra, yo dudo que Lema seguiría el próximo torneo. De acuerdo, bueno, amigo, ya para cerrar el tema, pues, ¿cómo ves a los, a los demás, la actualidad de Chivas que, pues, agarró ahí que refresco, ¿no? Después de la victoria ante Rayados allá en Monterrey, este crucesor que ya tú lo analizabas, los mismos rayados, los Tigres, el América que sigue viendo un popa en todos lados, ¿cómo ves el cierre de torneo ya a pocas jornadas de que termine? Pues, mira, lo, lo, yo creo que lo de siempre, amigo, los mismos equipos de candidatos al título, Chivas, a pesar de que le gana Monterrey, pues, no, no es para mí de los, del top tres en candidatos al título, no lo es. A lo mejor se está, se está colando, se está colando Toluca, Toluca es un plantel importante, es un equipo que tiene buenos jugadores, tiene buenas individualidades, y que de repente colectivamente juega muy bien al fútbol, entonces veo más o menos todo casi, casi como inició el torneo, salvo Toluca, que Toluca está jugando bien al fútbol, y después equipos que podrían dar una sorpresa en la liguilla, pero no les veo esa, esa pinta, esa carta de poder eliminar a los grandes, como León, por ejemplo. León creo que se va a colar ahí al play-in, y sí tiene de repente destellos de buen fútbol, pero atrás le generan muchísimas ocasiones. Pachuca también creo que podría dar algún sustito, pero híjole, yo pienso que el título otra vez del torneo se va a quedar, salvo, en los de siempre, y salvo Toluca, que puede ser el diferente, que ese es el que podría, de alguna manera, decir que sorprende a Tigres, Monterrey y América. No veo que el título quede fuera de esos, vamos a agregar Toluca, fuera de esos cuatro, no veo como pueda quedar, ojo, siempre hay sorpresas, pero no lo veo, no sé si ustedes ven algún otro candidato. En Contacto Deportivo, hoy, Andrea Martínez nos presenta, Carlos Vela debe llegar a un arreglo en MLS o quedará sin jugar esta temporada, Luis Rubiales fue detenido por irregularidad de contratos, pero tras su declaración lo liberaron, Houston, Texas se queda con Stefan Dix, Joel Embiid regresa a las duelas, estamos a un mes de la pelea, Canelo contra Munguía. Carlos Vela tiene el tiempo contado ya para contratarse con algún equipo de la Major League Soccer al no tener ninguna opción en Liga MX o en Europa para este 2024. El mexicano no fue renovado por el LAFC tras terminar su contrato desde que llegó en 2018 debido a las altas pretensiones económicas que tiene el delantero. Vela tenía un acuerdo contractual con el equipo de la Major League Soccer por más de 2.5 millones de dólares, cifra que ya no pensaba pagar más el cuadro californiano por el historial reciente de lesiones. El ariete sufrió en los últimos dos años varias lesiones que lo dejaron fuera de las canchas algunos juegos y su rendimiento disminuyó al no ser tan efectivo en su cuota de goles y asistencias. Con 35 años cumplidos apenas en marzo, Carlos Vela solo tiene una opción viable para poder tener equipo ahorita o bien tendrá que esperar hasta el verano para fichear con cualquiera que se interese en él. En los rumores de Carlos Vela han estado América y rayados para retornar a la Liga MX y hasta en algún momento se habló de Chivas. La venta de transferencias de la Major League Soccer culmina el 23 de abril, es decir, tiene tres semanas para cerrar negociaciones ya sea con el LFC o con cualquier club que quiera ficharlo. En la Liga MX ya es imposible que llegue en esa clausura dos mil veinticuatro, pues el periodo de fichajes cerró el ocho de marzo como jugador libre, por lo que debe esperar hasta el verano para contratarse en México o en Europa si se concreta su regreso al viejo continente. Por cierto, hablando de Europa, la Guardia Civil dejó en libertad al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, tras tomar la declaración después de ser detenido nada más al aterrizar en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, procedente de República Dominicana. Según indicaron F a fuentes próximas al caso, los agentes de la unidad central operativa del Instituto Armado lo llevaron a las instalaciones de la Guardia Civil, esto en el aeropuerto lo identificaron, le incautaron sus dispositivos móviles y le tomaron declaración como había pedido la jueza que le investiga. Rubiales ha sido arrestado nada más al aterrizar en la terminal uno del aeropuerto donde se espera una furgoneta del Instituto Armado en la que fue trasladado hasta la de las dependencias de la Guardia Civil en Barajas. La jueza Majadonja investiga contratos posiblemente irregulares de los últimos cinco años en la Real Federación Española de Fútbol en coincidencia con la etapa de Rubiales al frente de la entidad. Houston Texans lograron la adquisición de Stephen Diggs procedente de Buffalo Bills. Según los primeros reportes, el acuerdo se logró con las siguientes condiciones. Buffalo adquirió una segunda ronda de dos mil veinticinco. Houston obtuvo no solamente a Diggs, sino también recibió una selección de quinta ronda y otra de sexta ronda también de dos mil veinticinco. Diggs con treinta años de edad viene de su sexta campaña consecutiva de mil o más yardas por aire y la cuarta con un mínimo de cien recepciones, lo que también le dio cuatro selecciones Pro Bowl seguidas. En total tiene nueve mil novecientas noventa y cinco yardas con sesenta y siete touchdowns en su carrera. A pesar de la edad, Diggs está entre los mejores veinte receptores de la NFL en cuanto a recepciones, yardas por aire y recepciones de touchdown desde dos mil dieciocho. La principal razón de ese intercambio fue el salario del receptor, pues Houston asumirá la responsabilidad de pagarle diecinueve millones de dólares este año, según Albert Brewer, liberando bastante espacio en el tope salarial para Búfalo. Filadelfia 76ers venció ciento nueve a ciento cinco al Oklahoma City Thunder. Joel Embiid, estrella de los 76ers, ha regresado para este partido. El pivot de Camerún sufrió una lesión en la rodilla izquierda que ahora cubrirá con un protector especial. No había sido titular desde el treinta de enero pasado. La mala noticia fue que ahora perdieron a Tyrese Maxi, que ya se ha perdido dos encuentros. Vamos con boxeo porque Jaime Munguía ya trabaja en Los Ángeles para la pelea contra Saúl Canelo Álvarez a un mes de distancia. Carlos Elzara Aguilar e Iñaki Erzate platicaron con el peleador que se prepara en el mismo sitio donde se preparó Manny Pacman Paquiao. ¿Cómo está el duelo? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo vives? No, muy bien, la verdad, pues, con mucha emoción, con mucha motivación, ganas de salir adelante, la verdad que pues preparándonos fuerte todos los días y pues contentos por esta gran pelea. ¿Cómo visualizas el combate, Jaime? Ya cuenta regresiva para lo que va a ser Las Vegas, los espera dos mexicanos en la ciudad del juego. Sí, así es, la verdad que sí, yo creo que como te digo, es una pelea pues bastante fuerte, es una gran responsabilidad, un gran reto, pero vamos a salir adelante. Vas a enfrentar al boxeador más completo que ha habido en los últimos años en las 168 libras. ¿Te preocupa algo o te vas a descarar arriba del cuailete? No, arriba del ring vamos con todo, la verdad, pues, como yo lo digo, le tengo un respeto como persona, como boxeador, pero arriba del ring es totalmente diferente. Contra John Ryder fue tu primera pelea al mando de Freddy Roach, esta segunda con Canelo, ¿qué tanto le has aprendido a un próximo salón de la fama de lo que es el boxeo? No, mucho, la verdad, yo creo que todos los días se aprende, todos los días trabajamos, es una persona bastante dedicada, que le encanta el boxeo aparte, entonces, la verdad que, pues, me siento muy bien con él, estamos trabajando muy bien y vamos a llegar en la mejor condición el 4 de mayo. Oye, de repente estás entrenando en este cuailatero, se hizo Manny Pacquiao, uno de los más grandes boxeadores, si no es que abajo de Mohamed Ali, el que ganó en siete categorías diferente, ¿qué te hace ver ese momento? No, la verdad, pues, es un gran orgullo, es este, pues, es una motivación más para mí de estar trabajando aquí donde se han forjado grandes campeones como Manny Pacquiao. Hablar de los cuatro cinturones, Jaime, ¿cómo lo sueñas? ¿Cómo lo visualizas? Porque eres un estudioso del boxeo, has tenido sesiones de sparring, llegas a tu casa y los ves, pero ¿eso te ayuda? ¿Cómo te visualizas para ir por los cuatro cinturones de canelo? No, pues, la verdad, vamos a estar listos para todo, eh, tengo, ahora sí que, pues, todo tipo de sparrings me ayudan, hay unos que van para atrás, hay unos que van para atrás, este, trato de trabajar de todas las maneras para cuando lleguemos el 4 de mayo, estar listo para cualquier situación y enfrentar cualquiera. Hay preocupación en Dodgers por el rendimiento de Shohei Otani a una semana de haber iniciado la temporada de la MLB, nos cuentan el Beto Ferreiro y Luis Quiñones en Desde el Diamante. Preocupante lo de Otani, ayer de 3-0, eh, sí, está sacando la cara Mookie Betts, está sacando la cara Freddy Freeman, pero, pero Otani ayer de 3-0 de nuevo, un boleto, un ponche, no veo eso, pero no veo, no veo esos, eh, 700 millones rindiendo, ¿no? Es como cuando usted invierte en un, bueno, pero, no, no, ellos llevan nueve juegos ya, eh, acuérdate. Bueno, nueve juegos, está bien, diez, veinte, treinta, son 162. Es como cuando usted invierte en algo, en un negocio, usted, sí, lo invierte a largo plazo, pero, pero quiere ver ganancias, quiere ver ganancias, quiere ver que eso, que eso dé fruto rápido, eh. No, no venda más suma, que no hay ninguna preocupación. Mira, ante este juego de los Yankees de Nueva York, que Aaron Josh, como bien apuntas, conectó su primer jorrón. Tú sabes cuánto estaba bateando Aaron Josh, en seis juegos, ciento veinticinco. Entonces, es como que yo te diga, preocupante lo de Aaron Josh, lo del capitán, lo del juez, lo que le dieron el año pasado, ciento veinticinco bateaba ante de este juego. La diferencia aquí es que a Aaron Josh le dieron, a Aaron Josh lo contrataron por casi cuatrocientos millones de dólares menos. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Hoy es el mejor pagado de los Yankees de Nueva York igual, tiene que producir. Porque aquí tratando de hacer un análisis de lo que está haciendo Tani, hemos ido a dar a a Stanton y a los Yankees. Porque, porque tú estás analizando, tú estás diciendo, es hora de, es hora de preocuparse, es hora de preocuparse. Otani está dando como promedio un hit por juego. En ocho juegos. Son siete juegos. O nueve. Ocho juegos. Ocho juegos lo que está Tani. Tiene un hit por juego. Está bateando Tani en estos momentos para doscientos cuarenta y dos. Solo ha impulsado tres carreras y honrón, hasta ahora ninguno, ¿eh? Repito, no es para preocuparse, porque si es para preocuparse, entonces hay que cerrar Nueva York. Porque si Tani, con esta catástrofe que tú estás poniendo sobre la mesa, batea el doble del juez, entonces, si ese es el capitán de los Yankees, cierra en Nueva York. He's gonna be okay. Porque son siete jueguitos. He's gonna be almost perfect, Quiñones. Así tan fácil. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Así mismo. Y tú sabes que a mí me da lo mismo a los Dodgers, ¿eh? Qué bueno que tienen a un Mookie Bet y a un Freddy Freeman que está sacando la cara por el equipo, ¿eh? Esos son peloteros que están sacando la cara por el equipo sin ganar setecientos millones de dólares. Bueno, mira. La campaña que está teniendo Mookie Bet, por eso yo lo ponía sobre la mesa, lo que está haciendo Mookie Bet, porque muchos se alarman cuando el año pasado, yo recuerdo, se hablaba como de Mookie Bet como un fuerte candidato al MVP de la Liga Nacional. Sí, estaba Ron Alacuña, pero acuérdate, Beto, que mucha gente decía Mookie Bet, y Mookie Bet aparecía en los primeros lugares de las encuestas para ser el MVP, haciéndole la competencia a Ronald Alacuña. Y la gente se sorprendió y decía, pero ¿cómo? Los números de Alacuña, la temporada récord 40-70. Sí, es verdad. Pero ¿quién se puede haber sorprendido? Mi voto era para Alacuña, pero había muchos por ahí que se sorprendían por qué Mookie Bet sonaba tan fuerte para hacerle la competencia a Ronald Alacuña. Mookie Bet, el año pasado lo habían traído de los jardines a segunda, pero eso no basta este año. Lo han puesto a jugar en el campo corto a Mookie Bet y lo está haciendo con una soltura tremenda en el short stop, como si lo hubiera jugado toda la vida. Sí, sí, pero olvídate, para la MVP usted tiene que batear. Sí, bueno, ahí te voy, ahí te voy. Mookie Bet lo estamos viendo en el campo corto, llegándole a pelotas que te puedo asegurar que un short stop promedio de grandes ligas no le llegan. Y además haciendo el tiro a primera con una soltura tremenda, con una facilidad tremenda. Hay que ver los juegos de los Dodgers cuando Mookie Bet está ahí en el campo corto, ¿eh? Y en ocho juegos es líder hoy en día en grandes ligas con quince imparables conectados. Mookie Bet está segundo en el grupo del segundo lugar en dobles con un total de tres. Mookie Bet en esta joven campaña es el líder en honrones con cinco cuadrangulares. Y Mookie Bet, en lo que va de esta aún joven campaña de una semana, un poquito más para los Dodgers, dos juegos más, es líder en carreras impulsadas con once en total para el equipo de los Dodgers. Está bateando Mookie Bet para quinientos. Líder también en averaje de todas las grandes ligas. Y sí es muy temprano, pero el OPS de Mookie Bet es de mil setecientos setenta. Solamente. En primer lugar y su OVP también. OVP, OPS y todos los números que usted quiera. A mí me gustan las matemáticas. El contrato de Otani es setecientos millones por diez años. Espérate un momentico, vamos a sacar cuenta aquí. El contrato de Otani es setecientos millones por diez años, ¿es verdad? Aunque sea diferido, como quiera, son setecientos por año. Eso nos da, o por setecientos por diez años, eso nos da setenta millones por año. Esos setenta millones vamos a dividirlos entre ciento sesenta y dos juegos de pelota que tiene el calendario de grandes ligas. Dividimos setenta entre ciento sesenta y dos. Y nos da que Otani gana por juego cuatrocientos treinta y dos mil dólares. Cuatrocientos treinta y dos mil noventa y ocho dólares con setenta y seis centavos. O sea, esos cuatrocientos treinta y dos mil dólares lo multiplicamos por ocho juegos y ya van tres millones, tres millones cuatrocientos cincuenta y seis mil setecientos noventa dólares con doce centavos sin dar frutos, sin dar frutos en esta temporada, ¿eh? A mí me parece que el tema, el tema tuyo. Nos vamos con locura. Escucha toda la irreverencia que nos tienen Pedro Antonio Flores y Darín Catalavera. ¡Venga, Peter! ¡Muy bien! ¡Aviéntate el rap de Messi y sus amigos! ¡Welcome to Miami! Yo soy Messi, estoy contento acá y me paso todo el día a jugar. Tengo, voy al súper con mi esposa y hago todo lo que pasa. Yo soy Messi, soy feliz, estoy lesionando, voy a jugar. Si puedo jugar, voy a ir a jugar, hago lo que quiero y yo soy Messi, sí. A lo menos. ¡Ok, welcome to Miami! Y el Tata Martino, director técnico del Inter Miami, habló este martes previo a este partido. Y el Tata Tatata, bueno, el Tata Tatata dice que fue cuestionado sobre si Monterrey era favorito o no. Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso. El dato random. ¡Ale voy, ale voy! A ver. Hágase para allá, mire. Hoy. Pues hoy tenemos duelos, ¿verdad? De cuartos de final de la CONCACÁ Champions Cope. ¿Eh? Y para los que andan así desquacerados, pues pónganla tú en el radio en punto de las 8 del Este, del 7 del Centro o de las 5 del Pacífico, ¿verdad? El Inter de Miami, pues va a recibir a los rayados del que estamos hablando tanto. Pero si va a estar Messi o no va a estar Messi. Pues esa hora yo no sé, esa hora me voy a dar cuenta, oiga. Mire, pues para que ya se aviente de una vez el maratón, el Herediano contra Pachuca. 10 PM del Este, 9 del Centro y 7 del Pacífico por tu DN Radio. ¡Ey! Y ahí le van los juegos, ahora empiezan más tempranito, pero de... Pero si usted es baquetón tempranero, pues ahí le van los del NPA. Ahora, Thunder contra los Celtics, ¿eh, da? Gridley contra los Bucks. Magic contra los Pelicans. Raptors contra los Timberwolves. Y los Cavaliers contra los Onces. Son sus. Son sus. ¡Ey! Esos hay varios, Aria. ¡Ah! ¡Ey! Y también tenemos el calendario de la MLS, digo, de la MLB. ¡Ey! ¡Ey! Ese de los béisboles. Hoy los Rockies contra los Cubs y también los Blue Jays contra los Astros. Fíjese nomás porque también los Gigantes contra los Doyers. A ver si los Doyers pueden lograr su cuarta victoria consecutiva en este arranque de campaña. Va a estar bueno, va a estar bueno para que no se lo pegan. ¡Ey! 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 ¡Tal día como hoy! En 1905, seis vecinos del barrio de la Boca, en Buenos Aires, fundan el Club Atlético Boca Juniors, uno de los más grandes de Argentina y el mundo. 35 veces campeones de Argentina, seis veces campeones de la Copa Libertadores y tres veces campeones mundiales de clubes. Están cumpliendo el día de hoy 119 años. En 1990, en 1989, los Wolverines de Michigan ganan su primer campeonato nacional de básquetbol de la NCAA. Derrotan en la final a los Piratas de Seton Hall en tiempo extra por 80-79. El delantero Glenn Rice de Michigan es nombrado el mejor jugador del torneo. En el 2006, los Florida Gators ganan su primer campeonato nacional de básquetbol de la NCAA. Derrotan por 73-57 a la UCLA en Indianapolis. El jugador más valioso del torneo fue el francés Joaquim Noah, quien jugó durante 12 años en la NBA. ¡Ey! Y en 1930, ¿qué pasó a Darinka? En 1930 se celebra la segunda entrega del Oscar. Por primera vez es transmitido por radio en todo el país. La cinta Broadway Melody se lleva el Oscar a Mejor Película. Warner Baxter, el mejor actor y la legendaria actriz Mary Pickford, se lleva el Oscar a Mejor Actriz por la película Cockhead. Muy bien. ¡Ey! Ok, ¿qué está sonando? Sonando está Cockhead, Broadway Melody. Bueno, para... Hoy, ¿qué onda? Entonces, ¿va a ganar el Inter Miami o va a ganar Rayados? ¿Hoy cómo queda en el partido, Darinka? Pues, dice la gente que va a ganar Monterrey. Yo también digo que va a ganar Monterrey, Peter. Hoy saca ventaja Monterrey. Y luego, pues, ya lo termina finiquitando en la vuelta. Sí, señor. ¿No? ¿Eh? ¡Hágala, pues! ¿No? ¿Sí o no? Eso. ¡Hágala! ¡Hasta mañana, señores! Gracias, sigan sintonizando todo en el radio y escúchenlo, este partido de Miami contra Rayados. ¡Vámonos! ¡Hasta mañana! ¡Sí, señor! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Saludos de Gabriela Ramos. Has quedado bien informado en el ámbito deportivo. Esto fue el podcast, lo mejor de TUDN Radio. Te invitamos a seguirnos, escríbenos y deja tus comentarios en nuestras redes sociales. Arroba a TUDN Radio en Twitter y Facebook. ¡Gracias! TUDN Radio en Instagram! Gracias.